En vigor desde 1958, la Quinta República Francesa fue concebida alrededor de la figura presidencial para poner fin a la inestabilidad del régimen de asamblea que paralizaba la acción del gobierno. Del sistema parlamentario toma la figura de un gobierno dirigido por un primer ministro, responsable ante la Asamblea Nacional, y ésta puede votar mociones de censura para derrocarlo. Pero el modo en que se designa el presidente, elegido por cinco años a través de un sufragio universal directo, y el poder preponderante que tiene en el Ejecutivo, hacen que el sistema sea un régimen muy distinto al de otros regímenes parlamentarios europeos. El presidente tiene un rol central en la política exterior y en general orienta la política del gobierno. Puede disolver la Asamblea Nacional y nombra al primer ministro, que a su vez propone a otros miembros del gobierno. El mandatario también preside el Consejo de Ministros y promulga las leyes. El primer ministro impulsa la política gubernamental y la defiende ante la Asamblea Nacional. El gobierno también puede elaborar proyectos de ley para presentar ante el Parlamento. El Parlamento está compuesto por la Asamblea Nacional, con diputados elegidos por cinco años a través del sufragio universal, y el Senado con senadores elegidos por seis años a través del sufragio indirecto por parte de grandes electores. En caso de que las dos cámaras discrepen sobre un texto legislativo, la Asamblea Nacional es la encargada de zanjar la discusión. El gobierno también puede imponer leyes si teme no poder asegurarse la mayoría ante un proyecto de ley. Se hace responsable del texto en cuestión, adoptado sin votación, salvo cuando pasa por una moción de censura. Gracias por ver el video.